Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a analizar Squiddy Toilet 76 parte 2. Así es. Después de como mil spoilers, por fin el Sr. Boom subió la parte 2. Y según yo, estuvo buenísimo. Nada más que hubo una escena que diría arruinó esta parte. Que sería cuando Astrowoman agarra nuestro pop. Y este, después de 5 segundos, empieza a soltar un líquido curioso. ¡Me corro! El Sr. Boom es realmente un insano. Pero bueno, antes de empezar recuerden que tengo Discord. En donde hago compilaciones de los memes que me envían. Así que pueden pasarse por ahí si les interesa eso. Ah, y antes de decirles lo que realmente es ese líquido. Mejor nos ponemos a analizar todo el capítulo. Que pasaron varias cositas interesantes. La parte 2 del episodio 76. Inicia con los TV Men transportando los cadáveres de los Astro Toilets. Estos empiezan a decir que deben dejar de preocuparse por la basura. Yo pensé que se referían a los Skibdis muertos. Pero con la carita de TV Woman. Y el último TV Man que ya directamente empuja a nuestro pop. Y le deja claro que la tecnología Astro Toilet es más importante que sus vidas. Pues me empezaron a caer mal los TV Men. Tremendos desgrasados. Solo miren a los pobres cameramen. Está llorando. Lo bueno es que a pesar del notorio odio que tienen. El Big TV Men en unos contenedores. Los estaba esperando. Para por lo menos intentar llevarse a varios miembros de la alianza. Que grande el Big TV Men. Evitando que haga un video de 8 minutos. Solo lleno de insultos hacia los TV Men. Por cierto. En esta transmisión se pueden ver a varios Speakerman. Así que sí. Varios lograron escapar del primer ataque. También hay un vehículo cameraman. Creo que desde los primeros capítulos no veo estos vehículos. Supongo que el señor Boom se olvidó de estos. O tal vez tras la llegada de los TV Men. Ya no era tan necesario movilizarse de esta forma. Que se yo. La cosa es que después de ver la transmisión. Llega un Skibidi. Así es. Este Skibidi es la única forma de escape que les queda. Después de tremendo abandono. Por cierto. Este Skibidi ya traía a un cameraman y un híbrido encima. El Big cameraman rápidamente sube al pobre cameraman Among Us. Y también a los otros dos que lo acompañaban. Una vez subidos. Los Astro Toilets llegan. Y aquí sucede algo que creo que fue lo que causó el Bad Ending de esta parte. Gente. El Skibidi en vez de quedarse con el Big cameraman de rayo láser y la araña. Decide escaparse. Así es. Sé que la situación se veía mala. Pero recuerden que si los tres Titanes no estaban disponibles. Los miembros de la alianza más fuertes serían los élites y la araña. Sobretudo el Big cameraman con rayo láser. Que es una máquina de matar. Y aparte solo estaban llegando Astro Toilets chiquitos. Así que en esta situación. Lo único que les quedaba a los cameraman. Era quedarse junto a los más fuertes. Porque posiblemente estos sí sobrevivieran a este capítulo. Pero bueno. El Good Ending seguramente sucedió en otro universo. El Skibidi decidió escapar. Se fue por el puente. Y en el camino. Nuestro Pop puede estrenar su nuevo arma. Por cierto. ¿Y este cameraman de dónde salió? Cuando ya están en el puente. Vemos como un rayo láser verde empieza a acabar con los Skibidis. Si ralentizamos esta parte podemos notar que... Así es. La CIA con tecnología del señor Boom empieza a ayudar a los cameraman. No se supone que este era el jefe final. Pues sí. Pero quizás los Astro Toilets siguen siendo un enemigo en común. Así que por esto decidió usar el 1% de su poder. Para que los cameraman tengan alguna oportunidad. Eh, como sea. Al final del puente. Un Astro Toilet hace su entrada. No sé si este tiene muy mala puntería. O si en el edificio habrían varios cameraman. Pero este dispara del edificio. Y por la onda expansiva nuestros Papus salen volando. El Big cameraman cae muy lejos. Y presencia como el Skibidi y los cameraman. Explotan. Adiós chavo. Otro Astro Toilet aparece por la zona. Así que rápidamente los restantes intentan escapar. Sin embargo la onda expansiva de estos ataques es tan fuerte. Que un ataque al puente los vuelve a aturdir. Estos al volver a levantarse. Pueden observar en el edificio. A tres cameramans que se están refugiando. Parecía un buen lugar para esconderse. Pero unos dos Astro Toilets poderosísimos llegan. Así que otra vez se emprenden la huida. Sin embargo. Al final terminan siendo rodeados por los Astro Toilets más insanos. Que podrían encontrarse. El híbrido soldado ya cansado de todo. Se rinde. Tira su arma y acepta su destino. En este momento Astro Woman lo atrae. Y destroza instantáneamente. El cameraman que acompañaba a nuestro Pop. También acepta su destino y se despide. A Astro Woman también lo atrae. Se puede ver que también. Un Skibidi es atraído. Y este llegó a dispararle un misil. Tenía un espíritu fuerte a este Skibidi. El último que queda. Es nuestro Pop. Que al igual que el Skibidi. Intenta atacarla. Rápidamente su arma es desintegrada. Y es atraído hacia los tentáculos de Astro Woman. Este antes de perrecer la insulta. Y esta como respuesta. Empieza a separar sus miembros. Le dice algo y antes de que acabe con él. Un Skibidi indignado se levanta. E intenta atacarla. Pero parece que Astro Woman tiene un escudo automático que la protege. Y este pobre Skibidi también tiene una muerte brutal. Después de este suceso. El UFO Toilet llega a la escena. Y le dice algo a Astro Woman. Para luego irse. A Astro Woman le guiña el ojo a nuestro Pop. Y luego se va por la misma dirección en la que el UFO se fue. A nuestro pobre Pop solo le queda ver como un Astro Toilet. Arrasa con todo mientras el fuego termina con él. La señal se pierde y esta parte del episodio termina. Así que después de analizar todo eso. Estoy segurísimo que los más avispados ya se habrán dado cuenta que es el líquido blanco. Así es. La primera vez que podemos ver esta cosa blanca. Es cuando Astro Woman ataca al híbrido. A este lo aplasta. Pero cuando el cuerpo ha caído. Se puede ver ahí como algo blanco ¿verdad? Lo mismo pasa cuando ataca a esos dos Skibidis. Bueno Skibidi y Cameraman. Estos son desintegrados pero se puede ver otra vez esa cosa blanca. También cuando el arma es desintegrada. Se puede ver la cosa blanca. Así que sí. El líquido blanco son como producto de los ataques de Astro Woman. Lo raro es que al Big Cameraman cuando lo atrapa y le hace lo que le hace. Este líquido no sale de manera natural. Ya saben como una desintegración promedio. Sino que empieza a chorrear a su cara. Y eso es lo raro. Aquí supongo que ya es por culpa del señor Boom que es un insano y un comediante. Y bueno creo que ya sabemos que el líquido blanco solo es su ataque. Aunque creo que es un problema ¿no? Esta parte del capítulo me pareció bueno. Porque desde el comienzo empiezas a sentir mucha lástima por los Cameraman. Como están siendo masacrados. También los Skibidi y Toilets dan pena. Como se rinde el híbrido. Como se rinden todos. Se despiden. Es triste. Creo que añadir este ataque raro simplemente fue innecesario. Diría que arruina un poquito lo que quería hacer con esta parte del señor Boom. Ya que en vez de leer varios Fs en los comentarios. Pues se llenó de chaqueteros ahí. Todos mencionando el líquido blanco. Y si es gracioso pero creo que no era el momento. Pudo haberse esperado la siguiente parte para hacer el chiste o algo así. Como sea 9 de 10 el capítulo. Si es que no hubiese colocado el líquido blanco sería un 10 de 10. Pero ni modo. Nada es perfecto. Ya saben no olviden visitar el Discord por los mamazos. Y creo que ya es todo. Si.